Música Cuanto te costó pedir perdón Cuanto había que empezar Un detalle más se te escapó Y te guardaste la verdad Como pudo suceder Una extraña soledad Te duró la vista y sin querer Ya no te pude ver más Hoy no necesito darte hoy para entender Que no nos vamos a entender El tiempo se voló para los dos Hoy no necesito darte hoy para entender Despertaste sin querer saber ¿Qué ibas a hacer? Amaste la velocidad ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? No necesito darte hoy para entender ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer?